En los diferentes ámbitos que me desarrollo, quizás los vecinos así, ni siquiera hemos tocado el tema porque se siente, como decimos los nicaragüenses, palmado. Este año está súper palmado. Podemos decir de una manera muy certera de que no existen condiciones, número uno, para poder participar a este circo, porque 12 días de campaña, cuando estamos peleando contra un monstruo que pasa los 365 días en campaña, todas las instituciones estatales están llenas de pos, de las banderas, o sea, hay este proselitismo político. No puedes decir nada porque vas preso y es una realidad. Cuando nosotros visitamos los barrios, dicen ellos que siempre existen las inundaciones, en que está el deterioro de las casas después del paso del huracán y que hasta la fecha hay muchas viviendas que están destruidas y que lo que le ofrecieron no se lo dieron. Y ellos creen que, nos dicen a nosotros que ellos saben que es un derecho que ellos tienen porque es un desastre natural, donde el Estado debería estar dando la cara por ellos y facilitándoles esos recursos para que ellos puedan reconstruir sus viviendas. Nosotros, como institución política, hemos participado en otras elecciones y sí hemos tenido condiciones para ir a unas elecciones. Como bancada de la Asamblea Nacional hicimos una propuesta para que se diera la autorización y se nos aprobara en la cédula vencida para que sí pudieran la gente elegir su voto ese día, el día 6 de noviembre, únicamente el día de las elecciones. Nosotros, como partido, llevamos a nuestros miembros y fiscales que están al frente de la Junta Receptora de Votos en cada municipio, en cada comarca y en cada departamento. Llevamos nosotros para estar pendientes y al tanto de que nadie pueda ejercer doble voto. Nosotros, para esto entonces, hemos estado preparando todo el personal que va a estar atendiendo en cada una de las juntas receptoras de votos, nosotros ya lo tenemos listo. Ahora nosotros vamos a tener en toditos los centros de votación a un técnico que va a estar facilitando para proporcionar información electoral y estos técnicos lo que van a hacer es llegar a un centro de votación y va a querer ir a ejercer su derecho al voto, entonces ese técnico inmediatamente, con su número de cédula, le va a decir, mira, a usted le toca votar en tal Junta Receptora de Votos, porque lo que queremos es que con ese técnico agilicemos el proceso. Vamos a tener padrones por centros de votación, pero por Junta Receptora de Votos vamos a tener también este técnico que va a estar facilitando esta información y le va a decir a toditos los ciudadanos, sin que se atrase mucho, rapidito, él va a buscarlo y le va a indicar en qué Junta Receptora de Votos le toca votar. En la región tenemos 95 centros de votación, en las elecciones anteriores también había 95 centros de votación en toda la región, se mantienen los 95 centros de votación para estas elecciones municipales 2022, lo único que cambia ahí es la cantidad de Juntas Receptoras de Votos, pues ahora vamos a tener 218 Juntas Receptoras de Votos y en estas 218 Juntas Receptoras de Votos ya tenemos al personal preparado, capacitado para atender a la ciudadanía, pues a las personas que van a llegar a ejercer su derecho al voto el 6 de noviembre. Tenemos que observar y mirar a la gente que nos quiere ayudar pues a la población, yo creo que ahí debemos poner nuestra voz a la persona que creemos que nos puede ayudar. No sé ni quiénes son los candidatos y candidatas que se están lanzando en los diferentes partidos, no sabría decirles si realmente iré. No he visto unos que otros candidatos que han estado caminando y ofreciendo sus diferentes planes que tienen para hacer para la población, al menos las propuestas que han dado para mí que son buenas y que se cumple verdad lo que prometen. No, en realidad no me llama la atención eso porque eso ya no es algo que digamos que se conocen los candidatos, que ellos salen a dar su cara o cosas así, ya no es de las votaciones ya no, como diría, transparente, muy que digamos que nos animen a ir o que conozcamos a los candidatos, nada de esto, entonces, no. Nosotros como institución política cumplimos con los procesos que se hacen, en este momento nosotros ya tenemos que elegir a nuevas autoridades que nos van a representar en la comuna. Si ellos están dando el paso para continuar en esto, lo que estás haciendo es dándole la credibilidad. Si no hubiesen más partidos o todos se niegan a participar, obviamente que ya estamos como un partido regional, también se niegan a participar, pero son partidos nacionales. La responsabilidad tiene que ser de los partidos nacionales y al seguirle el juego, ellos le dan la credibilidad. Aunque sabemos de qué vamos a perder, porque todos vamos a perder en las condiciones que estamos, seguimos el juego. O sea, lo que estamos haciendo es dándole la credibilidad, es una realidad. En ocasiones anteriores nosotros hemos escuchado a la población que hay personas que tienen hasta doble cédula y votan una y otra vez en diferentes lugares. Entonces, prácticamente las cédulas vencidas, muchas veces hay personas que tienen la cédula vencida porque no le entregan a la hora de hacer su cambio y tienen la cédula actual. Entonces, prácticamente nosotros lo vemos como un riesgo, un riesgo a la hora de la votación porque esa persona puede votar. Si tenía un domicilio anterior y ahora tiene un domicilio actual, puede votar en los dos domicilios porque puede utilizar la cédula vencida y la cédula actual. Entonces, es un riesgo y ahí nosotros estaríamos, estaríamos viendo que podría haber un doble voto. Según el monitoreo que hemos hecho desde urnas abiertas, este definitivamente uno de los procesos con menor participación ciudadana en cuanto a la campaña y a las actividades que promueven los comicios está vinculado a diferentes razones. Por una parte, existe una total desconfianza ante el proceso promovido por una autoridad electoral cooptada por el oficialismo, también por la falta de competencia electoral, la ausencia de condiciones democráticas que permitan realizar un proceso verdaderamente libre. También hemos observado que estos días previos a la jornada de votación, el régimen ha estado haciendo un esfuerzo para poder llenar la urna, especialmente a través de la coacción a trabajadores del estado en el sector salud y el sector educativo. Hemos recibido información de presiones que están recibiendo los funcionarios para acudir a votar e incluso para llevar a sus familiares mayores de 16 años a que puedan a la urna y que envíen pruebas de que fueron parte de este proceso. Estamos luchando de una manera en desventajas. El mundo da vuelta y da vuelta en un segundo. Los cambios son rápidos. Hoy estamos aquí y mañana no sabemos. No hay un mal, como dicen, que dure 100 años ni el cuerpo que lo resista. Esto un día va a acabar, pero de que se va a acabar, se va a acabar.